Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, señores, son las 9.32 de la mañana y empezamos esta semana que empieza, bueno, ya toda la gente a las clases y al trabajo. Y como usted sabe, desde el inicio del año, el aumento para mascotas en el IVA se agravó, obviamente, con este 16%. También se aplicó a la venta de alimento para animalitos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner la puesta en el aire y por eso invitamos el día de hoy a especialistas que nos acompañan. En primer lugar, voy a presentar a Adalberto Islas. Es instructor canino, protector animal y, bueno, pues, conocedor de todas las especies. Bienvenido, Adalberto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y tenemos por el otro lado también a Arturo Cádiz, que es representante del gobierno, para platicarnos un poquito de las propuestas que nos están ayudando, que de alguna forma van a ser compensar un poquito qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con ese incremento del IVA para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Vamos a ponerla en la mesa. ¿Quién quiere tomar la palabra para que nos platique qué es lo que va a pasar con ese incremento del 16% al alimento de mascotas? Sí, mira, bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Tenemos, en efecto, fue grabado, se consideró como un artículo de lujo y tenemos un poco de problema derivado de que mucha gente no tiene el recurso suficiente para ya de por sí tardarles de comer bien a sus animales de compañía. Así es. Este incremento, obviamente, lo primero que hace es que sí le pega económicamente. A las familias, ¿no? En general, sí. Más o menos cuesta 500 pesos al mes alimentar a un perro. Con comida procesada. Con comida procesada, esto subiría a 580. ¿Qué ocurre? Y recomendación que hacemos aprovechando. Mucha gente lo que hace, lo primero que busca es cómo me lo ahorro o cómo lo bajo y empiezan a bajar la calidad del alimento. Así es. Es afectando lo que es a los animales. O sea, no deberíamos de bajar esa calidad porque lo dejamos más barato. Entonces, no va por ahí. Porque empiezan a tener desnutrición, empiezan a afectar la salud y a la larga puede ser más problemático, ¿no? O de por sí cambian a lo que son sobras y les empiezan a dar tortilla y arroz nada más, lo cual tampoco es necesariamente bueno, ¿no? O sea que el alimento procesado, Adal, en la experiencia que tú tienes, no es una recomendación darle comida. Por ejemplo, el encantador de perros, César Millán, tiene la idea y profesa del hecho de que el alimento hecho en casa es mejor que las croquetas. Ok. Miren, el problema actual justamente es esta desubicación en el sentido de lo que traemos atrás como, de alguna manera, como sociedad, ¿no? En el que alimentábamos a los perros pues de las sobras, tortilla, carne... Arroz. De lo que nos sobra, arroz, sopa, todo esto. Entonces, bueno, en realidad estos alimentos esos alimentos no están balanceados. La ventaja de los alimentos procesados de alguna manera como comerciales, pues el balance que se les da pues está realmente investigado y creado para este tipo de especies. El perro es un animal que requiere la proteína animal como algo primario. ellos no están diseñados para poder procesar cuestiones como las harinas, ¿no? En el sentido, sí la pueden digerir, pero se tardan mucho más tiempo. Realmente la base de esos alimentos tiene que ser la proteína. Estos alimentos comerciales que podemos dividirlos en tres partes, digamos así, el alimento premium, super premium y comercial, pues obviamente tiene que ver con el precio y la calidad del alimento. Un alimento, por ejemplo, super premium, que son los que se venden en veterinarias, son alimentos que las primeras, la base del alimento es la proteína, no harinas, es proteína real, o sea, es carne. En los alimentos premium ya incluyen harinas, sin embargo, son harinas como muy bien procesadas, de tal manera que el animal pueda digerirlas correctamente. Y los alimentos comerciales que están en supermercados, pues realmente no son tan recomendables porque es como si estuvieras comiendo pizzas, hamburguesas. Una comida chatarra. Es comida chatarra. Sin embargo, es mucho mejor darles eso que un alimento, pues las sobras que tú tienes, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es importante que la gente sigue invirtiendo en este tipo de alimentos. Si tienen que bajar la calidad del alimento que le ponen a sus perros, consúltenlos con sus veterinarios. Es muy importante que ellos los asesoren para que puedan tener a sus perros nutridos. Yo creo que es algo muy importante. El tener un alimento, un animal nutrido correctamente ayuda a que el animal tenga una mejor vida. Obviamente va a tener expectativas mayores de vida y mejor salud, ¿no? En ellos podemos encontrar problemas de hipertensión, podemos encontrar problemas de diabetes y esto puede ser generado por el alimento. Ok, entonces estamos hablando de las ventajas y desventajas de la comida procesada. Pero, por ejemplo, en el caso de las familias mexicanas que decimos, bueno, a lo mejor le invertimos un poquito más, pagamos el IVA, ¿cuál va a ser la repercusión de este IVA? Por ejemplo, para las protectoras, para los albergues, que no compran un bulto de comida de animales, sino compran kilos y kilos y ahí sí el gramamen es en aumento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, nos incrementa mucho. Ese es parte del segundo problema. No solo los protectores, muchas familias, estamos hablando que aproximadamente el 50% de las familias en México tienen una mascota, por lo menos. Así es. Un perro o un gato. Y muchos tienen dos o tres. Entonces, cuando se te incrementa y empiezas a decidir, o le voy a comer a mi familia, o le voy a comer a los perros, empiezas a hacer valoraciones que te pueden llevar incluso a quererte deshacer de perros. Entonces, empiezas a abrirles la puerta y tienen más abandono. ¿Y qué pasa por el otro lado? Las protectoras ya de por sí están sufriendo, todos los que tienen albergues, porque lo más caro es la manutención de los animales, la comida. Entonces, si te suben la comida, puedes atender a menos animales. Lo que te lleva a eso, o menos perros o gatos, dependiendo del caso, ¿qué te lleva a que puedan atender menos todavía? ¿Qué está haciendo la delegación para eso? Mira, nosotros, en realidad ahorita no tenemos albergues nosotros. Ajá. Por una razón, a veces los albergues, en el caso de la delegación, se convierte en una acumulación de perros. Lo que buscamos nosotros son albergues temporales. Albergues temporales. Exactamente, que nos ayuden a mantenerlos en lo que buscamos la adopción. ¿Qué es lo que promovemos nosotros? Tres cosas. La adopción, la esterilización y la tenencia responsable. Ustedes tienen programas de esterilización gratuita. Así es. ¿Cómo la gente se puede enterar de estos programas para saber en dónde van a estar? A través de la página de Internet están los directorios de donde están. Para más fácil, los días viernes están en la explanada delegacional. ¿Viernes en la explanada delegacional de la delegación Miguel Hidalgo? De la delegación Miguel Hidalgo, sí. Ok. Nosotros, entre semana, estamos en las diferentes colonias llevando los servicios directamente a la población. Tenemos esterilización y vacunación antirrábica gratuito. Además de que contamos con dos clínicas que se les da atención veterinaria a los animales. ¿Por qué buscamos con ellas? Muy sencillo, quitarle a la gente la excusa de no tengo dinero para atenderlo. Entonces, es una consulta muy económica, tenemos cirugías mayores, menores y a un precio muy accesible. Para quitarle, es que no me alcanza para, nos lo pueden llevar ahí. Sí se cobran, pero es muy sencillo en esas clínicas. Y la esterilización y vacunación sí es gratuito. Y también sabemos que, bueno, aquí en el gobierno del Distrito Federal se está construyendo una clínica para poder atender a una clínica como popular o, digamos, pública. La idea son pesos muy accesibles. Entonces, por ejemplo, la consulta está abajo de 100 pesos, la cirugía más cara que puede haber ahí, no tenemos ortopedia, estamos evolucionando eso, la cirugía más cara alrededor de 600 pesos, 678 pesos, lo más caro que podemos cobrar ahí. Entonces, es muy accesible para casos ya muy extremos, ¿no? Entonces, se busca que se acerquen los servicios a la gente para que ellos puedan atender a sus animales de compañía. Muy bien. Entonces... Perfecto. Adal, tú tienes un albergue... Bueno, es un spa para perros también. Así es. Es una pensión para gente que igual no conozca y no tenga la información. Por favor, haznos saber. Mira, cuando yo tengo una guardería, esta guardería incluye los servicios de estética, entrenamiento, obviamente el cuidado del perro, estancias ahí y bueno, tiene un fin el que el perro pueda tener equilibrio, ¿no? A veces los perros pasan mucho tiempo en sus casas encerrados y cuando llegan sus dueños, explotan. Entonces, lo que tratamos de trabajar con la guardería es que el perro pueda llegar a su casa ya equilibrado y obviamente enseñar a la gente cómo manejarlos. Perfecto. Pues les agradezco que hayan estado aquí ojalá. Por favor, Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.